Bienvenidos a una nueva emisión sabatina de 4R de Noticias. Zuleyma García en lenguas de señas y Esther López, quien les habla. Les damos la bienvenida hoy, Día Mundial de la Radio. Vamos a ver un adelanto de todo el contenido que hemos preparado para todos ustedes en los titulares. El presidente Luis Abinader visita el Mercas Santo Domingo. El gobierno ha asumido en parte el alza de los precios de los combustibles. Amas de casas dicen que acuden al Mercas Santo Domingo a comprar porque los productos son más baratos. Presidente Abinader se reúne con juntas de vecinos de Santo Domingo Este en el Palacio Nacional. En víspera de la tradicional celebración del Día de San Valentín, el comercio se reactiva. Y en las internacionales, el canciller de Haití dice que la situación en el país está bajo control. Saludos a todos ustedes por acompañarnos a través del canal 4RD y nuestras plataformas digitales. El presidente Luis Abinader tuvo una nutrida agenda y reveló que el próximo lunes será anunciado el plan de vacunación que se llevará a cabo en todo el país para vacunar los dominicanos contra el COVID-19. Además, anunció que ya todo está listo y solo falta esperar que inicie el proceso. El lunes se va a anunciar el plan de vacunación y ahí se va a decir también el día exacto que van a venir las vacunas de manera gradual, porque no van a venir todas un día, van a venir de manera gradual. Nosotros tenemos más contratos que en cualquier otro país. Nosotros tenemos para vacunar de manera gratuita a todos los dominicanos y dominicanas. Y eso está contratado. Y el plan de vacunación está listo desde diciembre. El mandatario dijo que junto al Gabinete de Salud han trabajado o trabajan activamente para evitar que sigan registrándose muertes por la enfermedad. Siguiendo con la agenda del mandatario, es que él ha anunciado que con el fin de abaratar los precios de los productos de primera necesidad, se ha reunido con productores agrícolas y otros sectores para buscar alternativas. Carmen Aibar nos cuenta la historia. El presidente Luis Abinader visitó este sábado el Merca Santo Domingo, donde realizó un recorrido por mutua colaboración. El mandatario quiso comprobar de primera mano los precios de los productos de primera necesidad y se reunió con los comerciantes agrícolas de ese lugar. Vinimos aquí a hacer un contacto en el Merca Santo Domingo con directamente la asociación de vendedores de aquí, así como también con el ministro de Agricultura, las autoridades del Merca Santo Domingo, las asociaciones, y ver también los precios de los artículos de los productos de primera necesidad que vienen de la agropecuaria. A Binader caminó la zona de abasto y habló con las personas que acuden a comprar los productos al Merca Santo Domingo. El jefe de estado afirmó que varios productos han experimentado baja y que el gobierno ha estado propiciando reuniones con los productores para buscar soluciones a las alzas de productos. Hay precios que han bajado, como es el caso del ajo, como es el caso de la cebolla. Aquí tenemos plátano hoy, depende del tipo de dónde viene, desde cuatro pesos hasta siete, y después el baronero está a tres y quince pesos. Y hay otros productos que han subido por una materia prima internacional, varias materias primas que han subido. Afirmó que dentro de esas iniciativas del gobierno se logró asumir el aumento de los industriales de la harina de la materia prima para que no se aumentara el precio del pan, que continuará vendiéndose a cinco pesos. Nosotros estamos haciendo los acuerdos con los diferentes sectores. En algunos casos el gobierno ha asumido el costo, como lo fue en un caso ya de un proceso industrial, el caso del pan. Y así también lo estamos haciendo con diferentes sectores para mitigar ese aumento en lo que ha aumentado. Porque como te dije, hay muchos que han reducido y otros han aumentado. Agregó que busca soluciones para los productores, por ejemplo, ordenó que se cree cooperativas para prestarles fondo del Estado. Y para eso le dimos instrucciones al IDECOP y está formando cooperativas en todo el país. Y entonces nosotros le vamos a, el gobierno le va a financiar el transporte para que los propios productores puedan venir a comercializar directamente su producto. Y usted puede estar seguro que desde que implementemos eso va a haber una disminución en ese mato. Se recuerda que en las últimas semanas se han producido importantes alzas en los precios de los mercados internacionales producidos por la situación de la pandemia, por lo que el presidente entiende que esto afecta la situación. Ninguno de los productos del sector agropecuario ha subido por razones locales. Sino lo que han subido ha sido por un tema coyuntural que después en unos meses va a volver a bajar y que tiene que ver con la crisis económica a consecuencia de la pandemia internacional. Expresó que se ha ocupado personalmente de gestionar acciones y acuerdos para controlar los precios de los alimentos de mayor consumo popular. Nosotros estamos trabajando con cada sector. Así como trabajamos con el sector avícola, estamos trabajando con cada sector para que no haya un aumento en los precios que afecta a la población. Hay algunos casos fuera de nuestras posibilidades, como dije, porque ha sido un aumento radical de las materias primas que sirven, en los casos agroindustriales, que sirven para producirlas, pero el gobierno le está dando seguimiento. Luisa Binader informó que el INESPRE, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y los programas sociales del gobierno han creado acciones para contribuir al abaratamiento de la comida de los dominicanos. Para 4R de Noticias, Carmen Aibar. Siguiendo con el mandatario, la presente administración gubernamental que preside, Luisa Binader, da seguimiento a la evolución de la producción agrícola que proviene de los diferentes campos del país. Al mismo tiempo también hay que decir y reconocer que al llegar nosotros empezamos a hacer los planes y hay sectores donde el país hoy está completamente sembrado y que cuando venga esa producción, usted va a ver un impacto muy positivo también en los precios. Mientras tanto, el gobierno día a día le da seguimiento a cada uno de estos artículos que vienen del campo. El presidente Luisa Binader se expresó en esos términos durante un recorrido que realizó por las instalaciones del Mercas Santo Domingo este sábado, donde estuvieron presentes Limber Cruz, ministro de Agricultura, funcionarios de Mercadón y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Siguiendo en ese contexto, amas de casas dicen que acuden al Mercas Santo Domingo a comprar porque los productos son más baratos que otros lugares. Diana Carreras tiene la historia. El ajo, la cebolla, ajimorrón, plátano, huevos, guineos y otros productos de la canasta básica del hogar son vendidos en este lugar a un mejor costo de acuerdo a amas de casa entrevistadas por 4RD Noticias. Aquí en el Mercas Santo Domingo yo siempre vengo a comprar porque los precios son más asequibles, en cambio en los supermercados y colmados están bastante, demasiado altos. Aquí tenemos productos de muy buena calidad y a muy buen precio. Sí, las frutas son más baratas que en el supermercado. Los comerciantes dicen que a la hora de comparar precios, los del Mercas son súper económicos. Aquí estaba, por lo menos vendíamos nosotros primero a 35, ahora tenemos que tenerlo a 25 y así, por medio del precio. Y los clientes, que no queremos perder los clientes. ¿Tú me entienden? Porque tenemos que tratarlo bien a ellos para que ellos entonces no dejen de venir a nosotros. Manifestaron que el Mercas Santo Domingo cuenta además con una excelente seguridad, parqueos, baños y otros para poder visitarlos sin problemas. Para 4RD Noticias, Diana Carreras. El presidente Luis Abinader, luego de visitar el Mercas Santo Domingo y reunirse con productores agrícolas, continuó su incansable agenda de este sábado y realizó un encuentro con presidentes de juntas de vecinos del municipio Santo Domingo Este, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Esta es la historia. El mandatario aseguró que los problemas de las comunidades se irán solucionando por nivel de prioridad. En ese orden, Abinader indicó que la Comisión de Desarrollo Barrial será responsable de coordinar con las juntas de vecinos para que todas las situaciones presentadas sean canalizadas con las instituciones pertinentes para que den las soluciones correspondientes. El jefe de Estado dijo que todas las juntas de vecinos serán recibidas por circunscripciones y que también serán llevados ministros o representantes de instituciones como la CAS, la Policía, Obras Públicas, los alcaldes o sus representantes. Significó que las juntas de vecinos pueden ser de cualquier partido político, pero que lo que importa es que sus comunidades venan para que cumplan con sus exigencias y que él está decidido a llevar bienestar a sus localidades. El acto contó con la presencia de miembros de juntas de vecinos y líderes comunitarios, además con la presencia del ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, Dio Astacio, enlace del Poder Ejecutivo y la Comunidad Cristiana, Aníbal Beliar, director general de operaciones de la Presidencia, entre otras personalidades. En otro tema, la alcaldesa del Distrito Nacional informó que se han retomado los trabajos para transformar la Duarte con París y organizar los boneros. Carolina Mejía dijo que los trabajos habrían sido parados por la situación de la pandemia. Alrededor de un mes reiniciamos los trabajos que se habían tenido que interrumpir por la pandemia y Dios mediante ya nos volvimos a reencontrar con la Asociación de Boneros y ya lo que se había recibido de aporte del sector privado para esta primera intervención, ya todo eso que lamentablemente debió haberse terminado para principios del año pasado, ya estamos en curso de reiniciarlo. Yo le decía el otro día a unas personas que la idea es continuar esto sobre la base de las conversaciones y de los acuerdos porque nosotros vamos a hacer que las cosas se cumplan y se hagan sobre la base del respeto, de la concertación, de los consensos y que Dios mediante, en relativo corto tiempo, pues tendremos eso avanzado. La alcaldesa sostuvo que esta zona será remozada totalmente con el fin de que la ciudadanía tenga un mejor lugar debido a que es la principal arteria comercial de los capitalinos. Seguimos en 4R de Noticias, señores. En momentos en que la ocupación de camas UCI por COVID-19 en República Dominicana se encuentra ocupada con 255 personas, familiares de pacientes en estado crítico llaman a la población a la sensatez. El COVID-19 en la República Dominicana ha dejado hasta el momento un saldo de 2.932 muertes y más de 228.895 casos de contagio, por lo que familiares de pacientes que se encuentran en estado crítico en el Hospital Francisco Moscoso Puello advierten de la alta mortalidad de este virus. Esto debido a que con gran tristeza muchos de ellos fueron informados que sus familiares deberían ser llevados a la unidad de UCI que opera en ese centro de salud. Que nos cuidemos. Nosotros tenemos 12 días aquí y el virus es real. El virus mata. Hemos visto pasar con muchos cadáveres por delante de nosotros. Hemos visto gente caer como moscas en la otra área de emergencia. Es un pandemonium. Tal es el caso de Rolfi Guzmán, el cual devastado nos informó que su padre de apenas 43 años de edad presentó complicaciones respiratorias graves a causa del letal virus y debió ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos del referido hospital. Que deben de cuidarse y tener el conocimiento que tiene su padre en su casa y mantener a distancia. El drama de Ana Luna es aún más preocupante debido a que su madre se encuentra en cuidados intensivos, teniendo en su contra enfermedades crónicas y la edad. En ese sentido, su llamado fue dirigido a los jóvenes, ya que según nos explicó su madre, en todo el transcurso de la pandemia no había salido de su hogar. Realmente los más vulnerables son los ancianos, tenemos que cuidarlo. En el caso de mi madre, mi madre no salía a ninguna parte, más sin embargo el virus se lo llevaron a la casa. Yo le exhorto a los jóvenes, a los niños, que cuiden a sus ancianos, que no estén quitándose las mascarillas, que no arriesguen a los más vulnerables. Porque mire ahora, mi madre no salía a ninguna parte, más sin embargo ahora tiene el virus. Este sábado el Ministerio de Salud Pública reportó más de mil nuevos casos de coronavirus. Para 4R de Noticias, Gio Conga, Paulino. Siguiendo con el tema salud, el administrador del Hospital Rodolfo de la Cruz Lora del municipio Pedro Blanc, Pablo Alduey, dijo que en ese centro asistencial los ingresos de pacientes con COVID han bajado. Alduey indicó que de 57 camas que tienen, solo 7 están ocupadas por contagiados. Los últimos días, la cantidad de pacientes ha bajado considerablemente. En la actualidad tenemos 7 pacientes en sala y uno en UCI. También hemos habilitado varias áreas en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora por una eventualidad de un posible brote en la población y hemos habilitado, aparte de 57 camas que tenemos, hemos habilitado 44 más. Hemos avanzado considerablemente resolviendo los problemas de primera necesidad que tiene el hospital, como son las filtraciones, las áreas de maternidad, el laboratorio que estaba de una manera infrahumana y hemos corregido todas esas áreas en cuanto a las filtraciones y el embellecimiento del hospital. Manifestó que desde que llegó a este cargo trabaja para que los pacientes tengan calidad de vida. Momento de pausar, pero quiero invitarles a que conecten con nosotros ahora. Revise ahí sus redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Conecte con canal4rd.com. Toda nuestra programación en vivo. Ya regresamos. Estamos de vuelta en 4R de Noticias. Continuamos con las informaciones. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, definió como honrado el trabajo que viene realizando en la Alta Corte. Vamos a ver la historia. Rey Guevara resaltó que lo que se ha logrado en el Tribunal Constitucional ha sido gracias al empeño laborioso y entusiasta de los magistrados y magistradas, así como de los demás servidores constitucionales. Nosotros hemos tenido dos vertientes de trabajo en esos nueve años. La labor pedagógica, trabajando en la pedagogía constitucional tan necesaria para formar una generación constitucional. Y por el otro lado, la labor jurisdiccional. La naturaleza de la jurisdicción constitucional hace que la mayoría de sus decisiones incorporen un club de importancia que les erige en una fuente obligatoria de derecho. En otros momentos hemos sostenido que la asignación de carácter precedente vinculante a las decisiones del Tribunal Constitucional replantea el papel de la jurisprudencia constitucional como fuente de derecho. Rey Guevara precisó que dicha característica, la naturaleza de la jurisdicción constitucional, se encuentra institucionalizada en el artículo 184 de la Carta Magna, que establece que las decisiones del Tribunal son definitivas e irrevocables, que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y para todos los órganos del Estado. En una sentencia importante del Tribunal, la 319.15, el Tribunal sostuvo que las decisiones de este Tribunal se traducen en verdaderas normas jurídicas que hacen parte del derecho positivo en nuestro ordenamiento jurídico y fuente directa del derecho con carácter vinculante para todos los poderes públicos. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, habló en esos términos durante su participación en el programa La Voz del Tribunal Constitucional, que se transmite por este canal 4RD. Para 4RD Noticias, Diana Carreras. Hablamos del tiempo y es que las condiciones precisamente del tiempo sobre la República Dominicana se encuentran bajo los efectos de un sistema de alta presión, el cual mantendrá un ambiente meteorológico estable durante todo el resto del fin de semana. El predictor Sadam Fronfrías en vivo y directo desde la Oficina Nacional de Meteorología. Adelante Sadam. Así es, muy buenas. Pues las condiciones del tiempo el día de hoy transcurrieron mayormente de buen tiempo sobre gran parte del territorio dominicano. Esto pues debido a la incidencia de un sistema de alta presión, el cual pues mantiene un ambiente mayormente estable y de pocas lluvias sobre el país. Sin embargo, pues producto del viento del este sureste, este viento pues cálido y húmedo que estuvo soplando sobre el territorio dominicano, se dieron algunos incrementos nubosos con chubascos dispersos sobre localidades de las regiones noreste, sureste, también la cordillera central. Para mañana, pues se prevé que este patrón meteorológico se mantenga todavía, condiciones mayormente de buen tiempo sobre el país y solo incrementos nubosos aislados en la tarde, producto pues de los efectos locales y el viento. En cuanto pues a las costas, se les recomienda a los operadores de las franjas y pequeñas embarcaciones de hacer sus actividades cerca del perímetro costero y no aventurar el somar adentro por viento y oleaje anormal. Pues esto es todo en cuanto al tiempo. Para 4RD Noticias, Saddam Fonfrías les informa. Gracias, Saddam, por el reporte. Vamos a otro tema, señores. La autoridad portuaria obtuvo la máxima calificación de transparencia de su historia institucional. Diana Garreras tiene la historia. La autoridad portuaria dominicana logró obtener 97.5 puntos en la evaluación que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Al recibir la noticia, el director ejecutivo de Portuaria, Jean Luis Rodríguez, manifestó Esta evaluación reafirma nuestro compromiso con la transparencia, la eficiencia en la gestión y el fiel cumplimiento a la Ley 204 sobre el libre acceso a la información pública y los datos abiertos a la ciudadanía. Rodríguez reiteró que su principal misión frente a la portuaria es enarbolar la bandera de la transparencia, recuperar la confianza de la institución, eficientizar sus procesos y alcanzar la productividad que demanda el país y los nuevos tiempos. La Dirección de Ética, órgano rector de las oficinas de libre acceso a la información pública, la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción, dio la puntuación al organismo regulador del Sistema Portuario Nacional correspondiente al mes de diciembre de 2020. Para 4R de Noticias, Diana Carreras. El director de presupuesto propuso la racionalización del gasto como el primer punto del pacto fiscal, así como también un mejor uso de los recursos públicos, precisando que eso es lo que el gobierno trata de hacer, de que cada centavo se use bien y la gente sepa en qué. José Rijo Presbot estimó que por el lado de los ingresos hay que hacer una revisión integral total del sistema tributario en los impuestos y en la administración tributaria para que haya un mecanismo de devolución a las personas que pagan más allá de lo que corresponde por sus ingresos, es decir, hay que hacer una reforma profunda. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del IGNE Asunción anunció que esta institución dotará por primera vez señores de seguros de salud y de riesgo laborar a todos los obreros que forman parte del programa de mantenimiento vial. Dijo que para todos esos obreros que están en las brigadas de mantenimiento vial, que no son empleados fijos y que la institución nunca les había protegido mediante su correspondiente seguridad. Señores, mañana es Día de San Valentín y en víspera de esta tradicional celebración, pues el comercio se reactiva y pese al impacto negativo al bolsillo de los dominicanos debido a la pandemia del COVID-19, las personas no dejan pasar la fecha sin agradar a sus seres queridos. Nuestra compañera Katherine Sánchez realizó un recorrido y nos muestra algunas opciones para lograr agradar a una persona especial y no incurrir en grandes gastos económicos. Adelante Katherine. Hola, ¿qué tal amigos? Y este corazón que tengo de fondo pues ya les da una idea sobre qué trata este reportaje especial. Vamos a buscar ese obsequio para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida a Sweet By. ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno, mira, yo estoy buscando un regalo para hacer un detalle especial, pero no cuento con mucho dinero. Estamos en pandemia, eso es lo primero que quiero ver, si aquí yo puedo encontrar algo. Y dime si las personas también se han motivado, si se ha mantenido el flujo comercial de personas buscando esos obsequios, esos detalles por San Valentín. Sí, claro que sí, aquí puedes encontrar detalles desde $80 pesos, así que no hay excusa. Por eso está muy interesante, ¿y con $80 pesos qué ya puedo hacer? Tenemos unas tarjetas que traen dulce de la marca, pero esta cajita la podemos rellenar con bombones que tú desees. También hay chocolates. Me parece muy interesante que ahora se están utilizando mucho, tiene mucho auge, el tema de rellenar cajitas como estas, o cajas en forma natural, estilo minimalista. Podemos hacerlo acá, y puedes colocar diferentes dulces, y así haces una caja sorpresa. Para esta persona, ¿qué? Oh, muy bien, caja sorpresa. Quiera sorprender a su persona especial y bueno, no cuenta con tanto dinero. ¿Cuáles son los detalles que más buscan las personas? El tema de los chocolates. Sí, y este producto que tenemos acá, que es sumamente comprado por acá, los chocolates. Oh, muy bien, muy delicioso. Tiene nuestro sour patch, que también puedes agregarlo en tu cajita, y mira qué linda va quedando, y ya queda parte tuya si le quieres agregar algo más o no. O si le puedes poner globos. Y en caso de que quisiéramos rellenar esta cajita, y yo cuento con un bajo presupuesto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tipo de chocolate le puedo poner a esto? Le podemos poner bombones de corazones, ¿ok? Ya te los voy a ubicar, que no están acá. Ah, muy bien, excelente. Fíjense cómo esta chica nos explica que a un bajo posto las personas pueden realizar sus detalles para San Valentín, y que realmente se han mantenido las ventas, se han fluido bastante las ventas. Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Han tenido una reactivación económica por este día? Hemos tenido dos días con bastante fluidez de personas, gracias a Dios, pero esperamos que el día de mañana sea mucho mejor. ¿Durante este fin de semana? Sí, claro que sí. Pero yo, este es mío, me voy a tomar este. Ya fíjate que con la cajita con cuatro corazones, ya te viene saliendo en dos cincuenta, y si le pones menos, te sale como en ciento setenta y cinco pesos. Tienes regalos muy económicos. Este te sale a trescientos cincuenta con el regalo, y tienes este que viene completo a quinientos pesos. Perfecto, muchas gracias, amigos. Ahí le estamos dando una muestra de cómo con pequeños detalles, usted puede agradar a ese ser especial por el día del amor y la amistad. Reitero, para algunos un día meramente comercial, para otros un día de escape, y por supuesto, para agradar a esa persona querida. En 4RD Noticias también les extendemos un abrazo durante este fin de semana, y que ojalá que ciertamente sí, el amor y la amistad reine, sobre todo en momentos donde la pandemia COVID-19 nos ha enseñado lo que realmente importa, que es el amor. Regresamos. Claro que sí, así que ya saben, tienen opciones. Vamos a continuar en torno al tema del amor, y así es la historia precisamente de amor de esta pareja enamorada desde que se conocieron por la red social TAGUE. Esta es la historia. Se dice que existe el amor a primera vista, y que el físico y la edad no son factores predominantes a la hora de enamorarse de alguien. La historia de amor de hambre y su esposo Carlos nos dice el porqué lo físico, la edad y las clases sociales pasan a segundo plano cuando Cupido flecha corazones. La relación de esta pareja que inició con una simple conversación en redes sociales se materializó a Tarpunteco y esperan su primer hijo, y llevan casi dos años de feliz matrimonio. Sin embargo, como ellos explican, no todo ha sido color de rosa, ya que en toda relación existen sus altas y sus bajas. Pero a decir de Carlos, cuando el amor es verdadero, la tolerancia debe predominar. Sí, sus altas y bajas como toda la pareja, pero sí se ha mantenido. Al preguntarles a esta pareja de enamorados si su amor los uniría para toda la vida, respondieron que no sabían, pero lo que sí estaban seguros era de que su primogénito sí los uniría todo el resto de sus vidas. Para 4R de Noticias, Gio Conda Paulino. Hermosa historia de amor. Y con esta nos vamos a pausa, pero quédese ahí porque tenemos más contenido aquí en 4R de Noticias. Estamos de vuelta. Vamos a retomar el tema de San Valentín y es que este domingo 14 de febrero, a propósito de esa fecha, pues desde hoy el comercio ha comenzado a reactivarse en la arteria o en las diferentes arterias comerciales como la Duarte, con atractivas ofertas y gran flujo de personas pese a la pandemia del COVID-19. Vamos a ver la historia. Pese al escenario pandémico que permanece en el país, los dominicanos no han perdido la costumbre de hacer compras de objetos alusivos a esta fecha para obsequiarlos a sus parejas, amigos y en la mayoría de los casos a sí mismo. ¿A quién le compró, señor? ¿A mi novia? Una cadena. O significa algo de amor quizás para personas, no simplemente para la enamorada de la mujer, sino también para su madre, también San Valentín, para regalarle a su madre a una persona también como hermano. Durante un recorrido de 4R de Noticias por la emblemática arteria comercial de la Duarte, diversos comercios tenían gran flujo de personas. Carteles con mensaje de descuento de un 20 a un 30% en todos sus artículos se pudo observar en muchos establecimientos comerciales con el propósito de atraer a los clientes. Para 4R de Noticias, Gio Conda Paulino. En otro orden, la gobernación de Dajabón y el Inespre venden productos a precios populares. Melvin Toribio tiene la historia. La gobernación provincial de Dajabón y el Instituto de Estabilización de Precios Inespre llevaron a cabo importante operativo de ventas de productos de primera necesidad a precios bajos en esta zona fronteriza. Con este operativo, para darle la oportunidad a nuestra gente de que puedan comprar barato todos los alimentos necesarios para su alimentación. Así que le damos gracias a nuestro señor presidente y a nuestro director de Inespre que nos ha tomado en cuenta la provincia de Dajabón con este operativo de alimentación a bajo costo. Sí, estamos solicitándole a nuestro director de que no sea esta la primera vez. Bueno, de hecho, ya es la segunda vez que tenemos este operativo aquí, pero sí le hemos solicitado que sea permanente porque a diario nuestros municipios están pidiendo que los alimentos bajen de precio y esta es la oportunidad que tiene nuestro gobierno para que la gente se supla de todas sus necesidades. Va marchando muy bien el operativo, la gente lo ha aceptado de muy buen placer el operativo que le ha traído a nuestro presidente y nuestro director de Inespre a nuestra provincia de Dajabón y al municipio Cabecera. Para 4R de Noticias, en Dajabón, Melvin Toribio. En otro tema, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de más de 5.000 comunitarios, en coordinación con el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, el director general de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, Elvis Vázquez, entregó el 20% de los montos a los ganadores del sorteo para construir 12 pequeñas obras de electrificación. El monto final de las obras ronda los 40 millones de pesos y estos, destacó Vázquez, forman parte de la cartera de preinversión de la UERS y que todos los procesos de realización o que se realizaron de forma participativa y también transparente. El hospicio de San Vicente de Paula en Santiago recibe insumos para combatir el COVID-19. Más detalles en el Resumen Norte. Como parte del compromiso hecho por el presidente Luis Abinader de llevar la salud a la población, el Ministerio de Salud Pública entregó este sábado insumos, medicamentos y suplementos alimenticios al Hospital San Vicente de Paula de Santiago. Entre los insumos entregados están pañales, medicamentos para la hipertensión y la diabetes, una lavadora, secadora, artículos para la higiene personal, sillas, alcohol, proteína líquida y sillas de ruedas. La Policía Nacional arrestó a un hombre que mató a un agente de la entidad en Santiago. El fallecido fue identificado como César Smith Reyes Candelario, quien se movilizaba en una motocicleta cuando fue impactado con una jipeta. El detenido fue identificado como el abogado penalista Isidro Hermoso. Tres personas fueron detenidas tras ser sometidas durante un juego de azar que se realizaba ilegalmente en una finca de la comunidad Botoncillo del municipio de Villavasquez en la provincia de Montecristi. Reportó este sábado la policía en esa localidad. Los detenidos son Anthony Gómez, el haitiano Orlando Pie y Orlando Gómez, quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público junto a dos motocicletas ocupadas. En el resumen de la región del Cibao para 4RD Noticias, Carmen Aibar. El Ministerio de Trabajo informó que sobre la base de la situación actual y en su misión general de velar por los derechos de los obreros y empleadores desarrolla varios programas en favor de todos los que convergen bajo la normativa laboral. A esos fines las autoridades de la institución diseñan un proyecto que fomente crear empleo y que permita impactar en la reducción de la tasa de desempleo actual, tales como la intermediación laboral, la actualización y mejoras de las necesidades del mercado laboral a mediano y largo plazo. La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial entregó un destacamento policial en el municipio El Valle, Provincia Atomayor. Más detalles en el resumen este. El presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, destacó la importancia de esa obra construida a un costo de más de 8 millones de pesos. Enfatizó el compromiso del presidente Luis Abinader con la seguridad ciudadana en cada rincón del territorio nacional. El destacamento policial del municipio El Valle de Atomayor representa una respuesta al clamor de largos años de los moradores de esa zona y que impactará a más de 25 mil habitantes de esta zona. La empresa distribuidora de electricidad del Este acordó con las autoridades de Vallaguana la entrega de un camión de bomberos igual que el incendiado en septiembre pasado en un accidente con un cable de media tensión. La Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas explicó que el gerente general de Ede Este Tomás Osuna Tapia firmó un acuerdo con el alcalde Manuel Antonio Santana y el coronel Yonis Alexander de la Rosa Constanza intendente de los bomberos. La Policía Nacional informó que fue recuperado el vehículo en el que prendió la huida un grupo de hombres tras asaltar una villa propiedad del mayor general Miguel Salvador Lluveres Montaz en el complejo turístico Casa de Campo en La Romana. La yipeta marca Toyota Land Cruiser color blanco fue encontrada abandonada en el retorno de la autovía del Este en la salida a La Romana y Hueral. En el resumen de la región este para 4R de Noticias Carmen Aibar. En otro tema desalojan vendedores de las vías públicas en Dajabón. Melvin Toribio tiene todos los detalles. El alcalde de este municipio de Dajabón Santiago Riverón conjuntamente con miembros de la policía municipal desalojó de las vías públicas a decenas de vendedores informales que se encontraban obstruyendo las mismas y otorgó un plazo de una hora al centro comercial El Príncipe para retirar las mercancías en iguales condiciones. Empezamos hoy en Comercial El Príncipe donde en varias ocasiones le hemos advertido que vamos a tomar medidas por el problema de que cuando vienen con su carga la ponen en las calles y eso no podemos permitir. Llegamos ahí y le dimos un plazo de una hora. Si en una hora no quitan esa mercancía nosotros la vamos a incautar y la vamos a llevar a un sitio donde van a tener que pagar una mía. Lo mismo es con el caso de los haitianos. Ya han montado tiendas aquí y quieren estar como si estuvieran en Haití. Como en Haití no hay reglas pues aquí nosotros tenemos reglas. Vinimos hoy de manera pacífica cuando retornemos nos vamos a llevar todos. Actuando conforme la ley 63-17 sobre tránsito retiraron mesas y exhibidores de ropas usadas que son comercializadas por estas personas de manera improvisada. El ejecutivo municipal en varias ocasiones ha notificado estos feriantes sobre resolución emitida por el consejo de regidores que prohíbe la comercialización de estos productos en las calles y los mismos no han contemplado a llamados dando como resultado estas acciones drásticas. Para 4R de noticias en Dajabón Melvin Toribio. Pausamos nuevamente pero quédese ahí porque cuando regresemos tenemos más informaciones en 4R de noticias. Gracias por estar ahí con nosotros. Señores, en nuestro segmento de Buena Noticia hoy le presentamos un emprendedor que siendo bastante joven decidió iniciar con gran esfuerzo su propio negocio después de haber adquirido los conocimientos de la cocina siendo empleado de un reconocido restaurante del país. Le dicen cariñosamente el flaco y Ronnie Heredia nos cuenta la historia. El emprendedor de hoy se encuentra ubicado en la San Vicente de Paúl con Club Rotario. Estamos hablando de un joven llamado El Flaco. Flaco, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cuál es el nombre tuyo aparte del apodo? Abel Villalora. ¿Cómo? Abel Villalora. Abel Villalora. Flaco, ¿hace qué tiempo tú iniciaste este negocio? Bueno, yo inicié en el 2010, empecé esto y bueno, esto me dio pasión. Luego trabajé en Jade y de ahí tuve el propio negocio. O sea, que usted primero trabajó en un negocio de comida, salió con la experiencia y dijo, no, pero esto yo lo puedo hacer solo. ¿Cómo tú conseguiste, Flaco, tu capital para tú arrancar? ¿Y dónde arrancaste? Bueno, tengo dos hermanos que son mi todo, mi fuerza y mi todo y me ayudaron ahí. A tus hermanos te llevaron con el capital y ¿dónde buscaste el local? ¿Comenzaste aquí mismo? Comencé aquí, yo vine como empleado aquí, el muchacho seguió en una situación y lo quiso vender, pero bueno, tengo dos hermanos ahí y me ayudaron. O sea, que tu historia es interesante porque primero trabajas en un negocio de comida, luego entonces que consigues el apoyo de tus hermanos estando trabajando en este lugar, entonces dices, bueno, mi empleador me quiere vender, tú le compras y te quedas con el negocio y cuéntame, ¿cómo te ha ido con el negocio? Bueno, al inicio no fue fácil, fue una batalla dura. Cuéntame un poquito. Ya, ¿Cómo le digo? Donde usted dice hay tres negocios que tienen treinta y pico de años y tú eres nuevo, o sea, lo que sucede, ¿verdad? Bueno, sí, porque en esta esquina hay varios negocios de este tipo. Y son viejos, yo era el más nuevo, la gente venía, pasaba por ahí, nada de nada, nada de nada y yo luchando, 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 hasta que un día el negocio dijo voy y así fue. ¿Qué tú entiendes que fue la clave para que te pudieras posicionar como ahora, que ya la gente te conoce? O sea, ya el flaco tiene varios años aquí. Él pensé que era, fue, luché, 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 luché y nunca dije no. ¿Qué le podemos decir, flaco, a esa gente que tiene el deseo de independizarse, tiene el potencial, igual que tú, estuvo en un lugar trabajando donde adquirió conocimiento, a veces hasta tienen el capital, pero tienen miedo. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Que no tengan miedo a lanzarse, porque está bien, la batalla dura, pero si tú luchas y luchas por lo que tú quieras y un día va a llegar. Siempre y cuando trabajas por la derecha. ¿Cuántos años tú tienes? 32. 32, tienes hijos, cuéntame, un solo. No, no, no tengo hijos. Ah, no tiene todavía. Bueno, pero eso viene por ahí, ¿verdad? Eso tendrá que llegar en su momento. Flaco, dime algo, ¿qué tú puedes enumerar de cosas que tú has sacado de tu negocio? ¿Cómo, ¿cómo qué? Materiales. No, ¿cómo les digo? Eso es dinero en el banco. Nosotros guardamos el banco. ¿Cómo tú te hiciste cuando prácticamente cerraron el país completo, en marzo del año pasado? No, no, yo cerré, eso fue un bobo ahí, la suerte en pájanas que me dio la mano ahí, me dijo, ven, claro, que dale para acá. Y esta última flexibilización, la gente, los negocios pueden estar abiertos a las siete, pero ustedes pueden seguir abiertos hasta la medianoche. A partir de esas medidas, el negocio se va fluyendo mejor, me imagino, cuéntame. Sí, gracias a Dios, vamos a ir multiguando, porque por lo menos piden por la aplicación. Bueno, Flaco, veo que tú tienes tu mascarilla, tus empleados también, todo el que viene aquí también usa su mascarilla. Vamos a cerrar diciéndole algo a la gente, porque la pandemia existe y está. Bueno, que ellos ven lo que está pasando, en verdad, y que traten de tomar el intenciamiento que lleva, exacto, y no que nos lo quemen. Valiosa historia de superación. Y en las internacionales, el canciller de Haití dice que la situación en el país está bajo control. Veamos la siguiente historia. El ministro de Exteriores de Finlandia, Pekka Havisto, aseguró que su país estaría dispuesto a acoger una primera cumbre entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. El ministro de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph, afirmó que la situación en el país está bajo control, a pesar de la profunda crisis política, cuyo último episodio ha sido un supuesto intento de golpe de Estado, según denunció el propio presidente, Jovenel Moïse. Unos 950.000 hogares en Japón quedaron sin electricidad este sábado tras el sismo de magnitud de 7.7 grados en la escala abierta de Richter registrado frente a la costa noreste del país. Las autoridades de las prefecturas de Miyagi y Fukushima informaron de 30 personas heridas como resultado de la sacudida. Una nevada apocalíptica, según los meteorólogos, sepultó este sábado la capital rusa bajo un manto de 56 centímetros de nieve, paralizó el tráfico y obligó a retrasar decenas de vuelos. Al menos dos personas murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque con coche bomba perpetrado por los yihadistas de Al-Shabad junto al Palacio Presidencial de Somalia en Mogadisio, según confirmaron testigos. Volviendo al plano local, autoridades policiales desmantelan una gallera clandestina en Azoa. Detalles en el Resumen Sur. La Policía Nacional con asiento en Azoa informó que desmanteló una gallera que funcionaba de manera clandestina en la comunidad de La Guajira perteneciente al municipio de Sabanayegua de esta provincia. Según una nota enviada por la policía, no se especifica si se apresó a algún ciudadano en ese operativo. La información solo relata que fue incendiada la gallera que de manera clandestina utilizaban algunas personas para realizar peleas de gallos. La presidenta de la Junta de Vecinos Villa Progreso en Las Tablas en Baní, provincia Peravia, denunció que los moradores en el lugar ya no aguantan el hedor a causa del deterioro en el sistema sanitario. Yocasta Vázquez declaró que solicitaron a la INAPA que una brigada de ingenieros verifiquen las demás problemáticas que existen en la comunidad, así como la donación de uno de los tubos que se necesitan, entre otras cosas. porque ya no aguantaban la situación que estaba pasando con la materia fecal y las instalaciones de los cépticos, tú sabes que Carmen Atelier se daña, entonces ya son 14 años, aquí nunca se ha revisado nada. Ahora, después de esta gestión que vino un camión subsunador y le dimos muchas gracias, Wellington Arnau. Agentes policiales apresaron en el municipio de Tamayo al supuesto cabecilla de una banda dedicada a sustraer motocicletas en la provincia de Bauruco y la zona comercial de la ciudad de esta ciudad, ocho de las cuales fueron recuperadas. Un par expendido por la Dirección Regional Sur de la Policía identifica al hombre como Eduardo Francisco Roa Reyes alias Frank de 47 años residente en la comunidad del Batey 6 de la referida provincia quien fue detenido en una calle de Tamayo mientras se transportaba en una de las motocicletas robadas. En el resumen de la Región Sur para 4R de Noticias Carmen Aibar. Señores, mediante el decreto 71-21 el presidente Luis Abinader ordenó la eliminación del programa República Digital y en cambio creó el Gabinete de Transformación Digital. Con la nueva disposición se deroga el decreto 258-16 del 16 de septiembre del 2016 y el decreto 234-19 del 4 de julio del 2019 por lo que se elimina la Comisión Presidencial de la República Digital cuyas funciones y compromisos en lo adelante serán asumidas por el Gabinete de Transformación Digital y se elimina también el programa República Digital. El miembro de Cooperstown Pedro Martínez distingue a los deportistas dominicanos con su escogencia como integrante de los voluntarios del Comité Gestor de las Instituciones Públicas. Marcos Nibar tiene los detalles en las deportivas. Salón del de la fama del béisbol de las Grandes Ligas Más de 3.000 ponches 3 premios a Yon Un campeonato de serie mundial 8 veces escogido al Juego de las Estrellas Considerado como el pitcher más dominante en demasía durante su época Leyenda de Mano Guayabo Leyenda de nuestro país Leyenda de Latinoamérica y de todo el mundo Pedro Martínez Cuyos números en el terreno de juego no se asemejan a la grandeza de ser humano y ciudadano que representa para República Dominicana Yo quiero servir a todos ustedes simplemente como una muestra de esperanza de fe de determinación alguien que luchó por enseñar los valores que se nos inculcaron en nuestras familias a temprana edad una persona que se siente digna de ser dominicana que se siente orgulloso de su país y su gente Al ser juramentado como miembro del Comité Gestor de Voluntariado de las Instituciones Públicas por el Presidente de la República Luis Abinader el deporte dominicano tiene un digno representante en este grupo de ciudadanos que gracias a su hoja de servicio fueron escogidos para servir al país en los procesos de organización y operación en los estamentos públicos la Fundación Pedro Martínez presidida por su esposa Carolina Cruz se enfoca en brindar apoyo asistencia y crear programas educativos culturales y deportivos de impacto positivo en la vida de miles de niños en nuestro país Pedro siempre ha sostenido que es un producto de las oportunidades y cada uno de sus proyectos en favor de la niñez y la juventud dominicana se enfocan precisamente en devolver una parte de lo que con esfuerzo sudor y sacrificio pudo generar durante su carrera no solo en materia económica sino en consejos vivencias y aprendizajes de vida el monstruo de mano guayabo es un referente a seguir dentro de la sociedad dominicana no por ser un salón de la fama de Cooperstown sino por su humildad que lo convierte en grande en Pedro el Grande quiero que ustedes de aquí en adelante no vean al al Pedro Martínez que consiguió los números no quiero que ustedes vean al Pedro Martínez que entró al salón de la fama y tiene una placa yo quiero que ustedes se lleven en sus corazones la esperanza que yo alcancé lo que yo pude lograr como un regalo para los dominicanos el cantautor Juan Luis Guerra pone de forma gratuita canto a la patria los detalles a continuación en los espectáculos con Diana Carreras a propósito de que este 27 de febrero se conmemore el día de la independencia dominicana el cantautor Juan Luis Guerra pone de forma gratuita la descarga de su tema canto a la patria además podrás descargar la música letra y pista del exitoso tema que fue lanzado en el año 2006 la cantante española Natalia Jiménez acudió a sus redes sociales para aclararle a sus seguidores que aunque tiene algunas deudas no está muriendo de hambre después de varios meses sin realizar presentaciones Gloria Trevi regresa en un concierto llamado Trevi in the House cuyo ingrediente principal son sus grandes éxitos el evento llega a República Dominicana gracias al promotor local Big Star SD quien convoca una cita a todos los fans de Gloria Trevi para este próximo sábado 27 de febrero a las 10.30 de la noche hora dominicana la joven cantante Lady Di lanzó a la radio nacional redes sociales y plataforma de música digital su reciente sencillo Dile Dile a ritmo de bachata con aires contemporáneos de su propia autoría y con arreglos y producción del maestro Dionisio Fernández en los espectáculos para 4R de noticias Diana Carreras con estas noticias finalizamos la jornada de hoy gracias a ustedes por acompañarnos Zuleyma García en lenguas de señas y quienes habla Esther López se despiden hasta una próxima buenas noches chau chau